Vamos a ver qué está pasando en Israel, porque la verdad hoy es el tema de nuestro día, que lo podemos tratar ampliamente. Vamos a charlar con Quique Rosenburg, que es un argentino que está viviendo en Israel. Hola Quique, ¿cómo estás? Buen día. Buen día para ustedes, aquí ya es de tarde, y esperemos que pronto sean buenos también. Bien. Ojalá, ojalá. Uno intenta saludar con la mejor onda, pero sabemos que lo que están viviendo allá no solo no es fácil, sino que nos angustia a todos. Como tenemos la posibilidad de comunicarnos con vos, queremos en primera mano saber, conocer y entender que, por ejemplo, ¿qué estás sintiendo vos en este momento? ¿Qué está pasando en este momento en Israel? Mira, en el día 7 de octubre tenemos una pesadilla gigante en Israel, si no es la mayor, y también la mayor del pueblo judío desde el holocausto, que nos levantamos con este crimen de lesa humanidad cometido por el grupo terrorista Jamás, que realmente vino a masacrar, a acribillar, violar mujeres, niños, y lamentablemente está todo documentado hasta por ellos, orgullosamente, este ataque terrorista, donde también hubo más de 4.000 misiles tirados a civiles en Israel, y lamentablemente hay muchos desaparecidos y más de 200 rehenes que están en manos del Jamás todavía, o sea, no tenemos información de la lista de rehenes, no sabemos cómo están ellos, y lamentablemente metieron también a Israel en esta guerra que fue declarada el primer día, donde Israel replicó y está tomando represalias justamente para intentar recuperar a estos rehenes y pasar un mensaje al Jamás, que es un grupo terrorista, que es lo mismo que ISIS o Al-Qaeda, de que realmente su carta fundacional dice destruir al Estado de Israel, Israel realmente está pidiendo que el Jamás también se desarme, entregue los rehenes, y en base a eso, lamentablemente, hace dos semanas, hoy es sábado, seguimos viendo esta pesadilla. Quique, ayer Jamás liberó a dos rehenes, creo que norteamericanas, ¿eso da esperanza que a raíz de la intervención de terceros países se empiecen a liberar los rehenes, o es algo que fue ayer y hoy cambió todo y sigue todo igual? Mirá, el Jamás, el primer día, si bien no dio datos de todos los rehenes, hubo un solo video de una joven y liberó a dos rehenes ayer, dos rehenes ayer, justamente, no tenemos datos, liberó a los rehenes justamente a cambio de más de 200 camiones de ayuda humanitaria, que esperemos que solamente tengan comida y medicamentos, porque no fueron revisados específicamente solamente por Israel, y a cambio de esos dos camiones, 200 camiones, perdón, el Jamás a la noche tuvo un gesto con el presidente Biden y liberó a dos ciudadanos que tienen doble ciudadanía, tienen americana e israelí. Nosotros, yo estoy acompañando a las familias argentinas, que con mucha ilusión esperan que realmente se pueda también realmente llegar a que más del 10% de los rehenes son de origen argentino, con nacionalidad argentina, y esperemos que también se puedan liberar pronto. Quique, Alejandro, te saluda. Mirá, cómo... Buenas. ¿Cómo está bien? Tu esperanza está que puedan ser liberados los rehenes. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Hay exigencias para liberar a los rehenes? ¿Jamás planteó algo, dijo algo? Mirá, tanto... Estamos hablando de un grupo terrorista, o sea, no estamos hablando de guerra entre dos países, donde las reglas... Israel respeta las reglas de la ley internacional de guerras que existen. El Jamás no respeta nada, y ya lo vimos todo filmado. Entonces, el Jamás manipula también la información de que no pasó a la Cruz Roja la lista de rehenes, no pasó a la Cruz Roja del Estado de Salud de todos los rehenes. De hecho, no aceptó también el traspaso de medicamentos que se necesitaban algunos rehenes, y lamentablemente todos los dos no están. Lo que se va intentando mucho con la presión internacional, porque sabemos que no hay diálogo entre Israel y el Jamás directamente, así como sí hay diálogo con la autoridad palestina, esta no es una guerra entre Palestina e Israel, es una guerra contra el Jamás, que lamentablemente tiene de rehenes a más de 200 personas, y también tomó de rehenes a su propio pueblo, en Gaza, que no lo dejó salir. Cuando Israel avisa, antes de algún ataque, avisa que realmente va a atacar una zona, y por favor evacuarla, porque saben que desde ese lugar hay misiles del Jamás, desde ese lugar se ataca a civiles en Israel. El Jamás bloqueó las rutas para que no bajen al sur del río Gaza, y estar a salvo su propio pueblo. Quique, yo voy más a lo que uno ve desde acá, y a lo emotivo al día a día. ¿Cómo están viviendo cada día? ¿Sigue habiendo amenazas de bombardeos? ¿Tienen lo necesario para sobrevivir? Especialmente los que están más cerca de la zona de Gaza, ¿no? Mira, más de 150.000 personas ya evacuaron la zona cerca de Gaza, están en otras partes. Hacerse evacuó también una ciudad que se llama Kiriachmona, que son 20.000 personas al norte de Israel, porque hay ataques desde el Líbano. Entonces estamos hablando de que casi 200.000 personas dejaron todo en Israel. Muchos también perdieron a sus familiares, y muchos se estaban esperando también por los rehenes. Así es, también vemos del lado de Gaza, que como dije, el Jamás los tiene también de rehenes, y no deja pasar hasta... Hemos visto que se mal culpó Israel de un ataque a un hospital que fue por medio de un misil de la Jihad Islami, que atacaron ahí a un hospital, y hubo medios que tomaron el ataque e informaron de manera errónea, culpando a Israel, que eso generó una bronca internacional de muchos grupos pro-palestinos, atacando a Israel, pensando que Israel atacó ese hospital. Como cuando dije que Israel respeta las reglas, y de alguna manera hay que entender que la malinformación a nivel internacional genera mucho malestar, y lo que vos me dijiste, nosotros estamos acá percibiendo, pero lamentablemente mucha información también llega, digamos, no chequeada, y cuando ya salieron en los medios, a veces hay que salir a desmentir, y es mucho más difícil. Cuando fue el hospital y que se desmintió, ya se había quemado una sinagoga en Berlín y otra en Túnez, y ya se estaban organizando para ir a atacar la Embajada de Israel en Buenos Aires y en Chile. Quique, ¿cómo viven toda esa situación internacional? Hay muchas fake news, como bien vos lo decís, y está generando mucho, así como hay mucho acompañamiento al pueblo de Israel desde Argentina y otros países, también han surgido muchas manifestaciones. Yo estaba viendo una en Australia hoy en favor del pueblo palestino, aquí en América, Bolivia, Colombia, se han manifestado a favor del pueblo palestino, terminan manifestándose sin darse cuenta, yo quiero creer sin darse cuenta, a favor de jamás. ¿Cómo lo viven ustedes eso, que están ahí en el conflicto permanente? Yo voy a aclarar una cosa, y es fundamental, hay mucho material, y hay que estudiar también Medio Oriente, de una mirada, realmente entenderlo como Medio Oriente, uno no puede poner empatía y pensar que el Medio Oriente piensa como uno en el occidente. Él jamás no es free Palestine, no es liberar Palestina, ¿ok? No es dos estados para dos pueblos, que es lo que peleamos también muchos acá en Israel, y queremos, y el Estado palestino, esperemos que en algún momento pueda también declarar. Pero estas manifestaciones, como vos las decís, pro-Palestina, son más anti-israelí que pro-Palestina. Por eso te preguntaba. No vi un cartel, no vi un cartel quejándose por las acciones de jamás, o que hay una dictadura hace más de 16 años oprimiendo un pueblo. Eso es lo que realmente tiene que entender el mundo, y ojalá salga algún país o algún grupo que entienda un poco más profunda la situación, y digan, gente, queremos paz en el Medio Oriente, queremos que los rehenes sean a salvo, pero queremos que el grupo terrorista jamás no domine más esa zona. Porque sabemos cuál es la diferencia cuando un grupo terrorista como el jamás, que realmente quiere imponer la ya haría, o sea, y quiere de alguna manera de la manera que se maneja y de la manera que actuó, es algo que yo no tendría la cara para hacerle a defender al jamás. Y como lo digo, soy una persona desde hace 21 años acá, yo trabajo por la ecoexistencia, conozco, realmente tengo muchos amigos palestinos y árabes israelíes que son también de alguna manera diferentes personas con una misma raíz. Tengo muchos amigos que de alguna manera quieren que esto acabe. El árabe israelí, que hay más de 2 millones y medio en Israel, está sufriendo mucho más también. Fueron asesinados soldados musulmanes árabes también por el jamás el día sábado, para el que no lo sabe. Hay soldados musulmanes también en el ejército de Israel y de alguna manera son atacadas mezquitas o ciudades como Abogos o Jerusalén Oriental sin discriminar. Como dije acá, la destrucción de Israel está en el objetivo del jamás, sin importar a lo que tenga. Y sabemos que hay muchos también refugiados, lamentablemente, palestinos en América Latina que son de origen cristiano, que tampoco son apoyados por el jamás. Entonces yo personalmente sí llamo de alguna manera a que ese apoyo a unir las fuerzas en contra del jamás. Yo creo que esa es la manera que se va a encontrar un camino de que también salgan personas que apoyan los dos países a intentar ponerle fin a este conflicto. Lamentablemente, el fin de esta guerra que en algún momento esperemos que pase, no es que le va a dar fin al conflicto que lleva más, digamos, de décadas. ¿Vos creés, tal vez no sea el momento, pero vos que estás ahí, ¿qué hablan ustedes en el día a día de qué falló en la seguridad? Porque dicen que Egipto le avisó a Netanyahu que podía haber un atentado y como que no le dio importancia o tal vez no pensó que iba a ser tan grave. ¿Pensás que hubo una falla de seguridad y la responsabilidad es del primer ministro o no es el momento ahora de discutir eso? Mirá, yo creo que Israel en ese sentido, si bien yo puedo tener una opinión, es así, se va a pasar la guerra, se va a hacer una comisión investigadora y cada persona que haya tenido responsabilidad lo va a tener que pagar. Pero hay una cuestión que tenemos que tener en claro, amenazas de ataques del Hamas y de la Llega Islámica y del Hezbollah existen todos los días en Israel, ¿ok? El ejército de Israel y la Fuerza Seguridad de Israel todos los días paran algún atentado. Lamentablemente, como dije, el Hamas no es una milicia, es un ejército súper ultra entrenado donde vimos que también recibió armamento de Irán, ¿ok? Donde vimos que también tenían mucho equipamiento, mucha tecnología y lamentablemente mucho, mucho odio y mucho su creencia. entonces entender que realmente más allá de las falencias que sabemos que por más que teníamos todos los sensores y toda la realmente tecnología, lamentablemente sucedió, o sea, sucedió y no esperado porque fue una sorpresa si no, no hubiera pasado terrible catástrofe y lo que estamos intentando que también que después de esta guerra maldita existan 20, 30, 40 años de silencio. Lamentablemente el pueblo de Israel y acá como digo incluyo judíos, musulmanes, cristianos, ya hemos sabido de esto, o sea, hubo otras guerras en Israel. Después han firmado también tratados de paz. La pregunta es realmente cómo nosotros podemos realmente terminar esta guerra y generar que el Hamas se transforme en un grupo desarmado y que saque de su carta fundacional el destruir a su país vecino. Segundo, sí, seguro que hubo culpables. Entonces, ahora echar a una persona o cambiar o generar alguna cuestión no es lo inteligente, entonces lo que pasó es que se hubo un gobierno de unidad nacional y a mí lo que me deja tranquilo es que entró Benny Gantz que era de la oposición y se unificó, él fue también jefe mayor del ejército y con su experiencia justamente el gobierno está intentando de llevar adelante eso. Pero más allá del gobierno tenemos la fuerza de seguridad y tenemos 350.000 soldados que no son de oficio de soldados, son médicos, son madres de familia, son abogadas, son ingenieros, o sea, son personas que en el día a día dejaron sus vidas, dejaron a sus hijos, yo tengo muchos amigos que realmente hay una sola persona en la casa, yo en mi vida toco un arma así que no voy al ejército y digo 350.000 personas dejaron eso, estamos millones atrás apoyando y organizándonos para que realmente podamos seguir pensando en la existencia del Estado de Israel, lamentablemente nosotros desde Israel lo vemos como algo que se pelea por la existencia del Estado de Israel, que eso es algo diríamos que casi casi crucial en entender también el día a día de una persona acá, nosotros también tenemos pánico todos los días, también nos duele cada vida que se pierde todos los días, acá no hay una cuestión de odiar al otro, odiar al palestino, como dije, la guerra no es entre israelíes y palestinos y eso el mundo tiene que entender, que realmente tienen que entender que el jamás ha provocado una guerra que la tenía preparada en el bolsillo hace mucho tiempo ellos tienen mucho entrenamiento y justamente lo que hay que generar es la debilitación total del jamás y lo más importante salvar vidas, que eso es lo más importante que todos queremos, que cada día que pasa hay vidas que corren peligro. Estamos de acuerdo, filmamos abajo todo lo que estás diciendo, me parece correcto, mi pregunta es es que digamos qué pasa con cuál era la política o cuál era si había el trato diario con la gente que vive en Gaza, es decir, porque la información que nos llega o que disponemos de acá en Argentina y quizá en el mundo es Gaza es un territorio el más densamente poblado del planeta con escaso o nulo desarrollo material, con nula infraestructura, con condiciones infrahumanas, entonces cómo manejaba Israel el trato con los habitantes de Gaza, porque en esas condiciones este grupo terrorista jamás se nutre de nuevos miembros porque no hay posibilidad de ningún tipo de desarrollo, entonces cuál es si había una política porque ahora nos sorprendemos pero tal vez hay un caldo de cultivo social en Gaza que permite que jamás crezca de la peor forma con estas consecuencias terribles. Mira, hay grandes zonas de la provincia de Buenos Aires que están mucho más densamente pobladas que Gaza, eso es un mito que realmente se corrió en los años 90 y es un mito que es el lugar más densamente poblado. Gaza, como todo lugar y yo conozco Gaza, tiene lugares donde hay ricos, hay pobres, hay gente que vive en mansiones, hay universidades, restaurantes, o sea, hay hoteles, hay realmente mucha, mucha vida y mucha economía en Gaza y hay mucho, mucho también personas de estatus social, ¿ok? Eso es importantísimo, podés entrar en Google Maps y podés buscar y podés jugar y podés encontrar también si no tenés que visitar. Gaza, la propuesta israelí, ¿ok? En su momento Israel ya avanzó con Emiratos Árabes, con Bahrein, estaba hablando con Arabia Saudita, Israel está avanzando con tratados de paz con todos los países de la zona y justamente Gaza se puede transformar en un Dubái en el momento que haya una democracia, en el momento que jamás no esté dominando porque en el 2005 cuando Israel se retiró de Gaza, el gobierno que subió jamás recibió millones, billones y billones de dólares para armar de Gaza y hacer un paraíso. lamentablemente eso se invirtió en armamento, se invirtió en túneles que son mucho más sofisticados que los del Chapo, o sea, son túneles gigantes donde también hay aire acondicionado y hay muchas cosas donde se traficó por un lado desde Egipto y se traficó también para Israel porque esos túneles estaban yendo para invadir Israel y efectivamente lo hicieron, se usó para el terror. La educación del jamás en Gaza es de odio a Israel. Entonces, como digo, en el momento que jamás no esté, ya se firmó en su momento tratados con el Fatah y el Fatah está en Cisjordania y en Cisjordania a pesar de que hay mucha gente del jamás intentando incitar, realmente la realidad es diferente. Entonces, entender que Gaza puede tener una visión de Oriente Medio, hay muchas personas que lo quieren, yo creo que el mundo tiene que estar interesado en justamente transformar este lugar como un lugar súper atractivo. De hecho, te digo, porque conozco, tiene una de las mejores playas también de la zona, ¿ok? En ese sentido, puede ser un lugar súper atractivo para el turismo también. Quique, te agradecemos muchísimo este rato, te agradecemos contarnos un poquito cómo se vive allá, qué es lo que está pasando y esa pasión que le pones en contarnos todo el dolor y lo que ustedes están esperando. Te mandamos un abrazo y deseamos de todo corazón que se solucione lo antes posible, pero definitivamente, no un parchecito nomás. Yo les agradezco y lo definitivo, bueno, lo le doy a largo plazo y como padre de tres niños que van a crecer aquí y me gustaría que en vez de ir al ejército para defender la existencia del país puedan realmente aprovechar esos años para hacer otras cosas, pero obviamente tengo el compromiso y que lo van a hacer. Ojalá podamos tener un futuro mejor. Yo lo que digo es lo siguiente y les agradezco, sigan buscando personas comunes porque lamentablemente a veces en muchos medios vemos desinformaciones totalmente manipuladas y yo creo que personas como yo tanto normalmente del lado israelí, aunque hablo como representante del lado israelí, existimos muchas que queremos un futuro mejor, o sea, nadie quiere vivir en la guerra, yo estoy ahora con mis hijos que realmente el pánico, uno puede medir los muertos, puede medir los misiles, pero no miden el pánico o el post-trauma que esto genera en generaciones y generaciones y generaciones y como alguien que conoce también la historia de muchos países, digo, si no se mira para un futuro mejor y si la gente en vez de salir a manifestar en contra de algo saldría a manifestar para realmente buscar un futuro mejor, me encantaría ser parte de esas manifestaciones. Chique, ningún mensaje mejor que las palabras con que has cerrado vos, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con Quique Rosenburg, es un argentino que vivía antes en Rosario y hace muchos años se fue a vivir en Israel y nos contó qué es lo que está ocurriendo allá en primera mano, ¿sí? Desde el día a día, desde un habitante común, como dijo él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!